En estos últimos tiempos la realidad virtual se está poniendo muy de moda y sobre todo en el mundo de los videojuegos se está convirtiendo en una nueva forma de contar cosas y de hacer nuevos tipos de aventuras. Lo que pretendemos es hacer con nuestro curso, contar un poco cómo se plantea la idea, cómo se plantea la escenografía y cómo se trabaja con realidad virtual desde el punto de vista de la integración del videojuego.